La promotora de comercio exterior ha diseñado una página de administradores para todas aquellas empresas incluidas en el sistema integrado de logística. Es por ello que a cada una se le ha facilitado un usuario y una contraseña que deben utilizar para poder ingresar en la página. Desde la página de administrador, los usuarios podrán incluir, agregar y modificar datos de la empresa. Para iniciar, se encuentra la sección del perfil. Esta permite a los exportadores conocer más de la empresa, por lo que la información contenida debe de estar lo más actualizada posible. Desde aquí, los usuarios podrán modificar datos como la persona de contacto de la empresa, dirección, teléfono, correos electrónicos, página web, así como podrán incluir también aquella información que consideren relevante de la empresa. Una vez completados todos los espacios, dan clic en guardar y el sistema les despliega un cuadro de diálogo donde les indica que los datos han sido modificados satisfactoriamente. Posteriormente, se tiene la sección de transportes. En la sección de transportes, los usuarios podrán agregar o eliminar registros de itinerarios que la empresa posea. En caso de querer agregar un nuevo registro, se debe hacer clic en nuevo y el sistema inmediatamente despliega todos aquellos datos que se requieren para agregar un nuevo registro. Para modo de ejemplo, vamos a seleccionar como puerto de salida, Puerto Limón. País de destino, en este caso vamos a seleccionar Chile. Una vez que seleccionamos el país de destino, el sistema nos va a habilitar los puertos a los que se tienen habilitados llegar en dicho país. En este caso, vamos a escoger el puerto de Valparaíso. Día de salida, es el día en el que la empresa da su servicio. Para este caso, vamos a escoger el día martes. Días de tránsito, son los días que la empresa dura llegando desde Puerto Limón hasta Puerto Valparaíso. En este caso, tenemos que es un tiempo tránsito de 15 días. Tipo de transporte, acá se debe seleccionar el día de salida. Se debe seleccionar si es por la vía aérea, marítima, terrestre o en caso de que hayan más de dos medios de transporte multimodal. Para nuestros efectos, pondremos marítimo. Tipo de servicio es puerto a puerto, porque salimos desde Puerto Limón hasta Valparaíso. En caso de que la empresa lo dé desde San José hasta Santiago, Chile, sería punto a punto. Una vez que tenemos todos los espacios llenos, le damos en la opción Actualizar. De este modo, nuestro itinerario queda cargado en el sistema. Inmediatamente el sistema nos da la opción de agregar una escala para dicho itinerario. En caso de tener la opción de escalas, se le da Nuevo. Y agregamos el país en el que hacemos la escala con dicho itinerario. En este caso, vamos a escoger País, México. Lugar va a ser el puerto en donde hacemos la escala. En este caso, sería Puerto Manzanillo. Día de Arriba. Este va a ser el día en el que vamos a llegar a Puerto Manzanillo. Si salimos el día 1 de Puerto Limón, estaríamos diciendo que arribamos a Puerto Manzanillo el día 5. Y vamos a salir de Puerto Manzanillo hacia Valparaíso el día 8. Para el día 15, estar llegando a Puerto Valparaíso. El tipo de transporte, continuamos con Marítimo. Y le damos Actualizar. De esta manera, nuestro itinerario queda registrado en el sistema. Si aparte de dar el servicio el día martes, lo damos también los días viernes, tenemos que hacer el mismo proceso, llenando todos los datos con la misma información y únicamente en día de salida colocamos día viernes. La siguiente sección es la de Servicios. En la sección de Servicios, la empresa podrá incluir o eliminar algún servicio que la empresa esté brindando o haya dejado de brindar. Para agregar un nuevo servicio, se selecciona Nuevo y se llena cada uno de los datos. En este caso, Procomer ha desplegado una serie de servicios de acuerdo a el tipo de facilitador. En este caso, se tiene el servicio de aéreo, agenciamiento, almacenamiento, consolidador, que en este caso se considera tanto aéreo como marítimo, consolidador terrestre. También se consideran transportistas terrestres, depósitos fiscales, equipo para exportar, en donde también estamos contemplando las agencias navieras y las navieras, estacionamiento transitorios, proveedores de envase y embalaje y seguros de carga. En este caso, vamos a seleccionar el servicio de agenciamiento. Una vez que escogemos el servicio, el sistema nos habilita los subservicios que las empresas con dicho servicio pueden brindar. En este caso, vamos a seleccionar todas las operaciones. Quiere decir que esta empresa nos va a dar el servicio de agenciamiento, incluyendo todas las operaciones que realiza una agencia aduanera. El país de destino, por la naturaleza del servicio, podemos seleccionar que da servicio a todos los países e inmediatamente se me seleccionan todos los puertos. El tipo de carga, debemos seleccionar si es congelada, refrigerada o seca. Si son las tres, debemos hacer tres diferentes registros. Y le damos actualizar. Una vez más lo hacemos Para el tipo de carga refrigerada E actualizar Y una última vez Para carga seca En caso de que se quiera agregar un servicio De medio de transporte Vamos a tomar como ejemplo si fuéramos una naviera Seleccionamos equipo para exportar Subservicio Venimos y seleccionamos cuál es el nuevo subservicio que estamos ofreciendo En este caso vamos a escoger un 40 HiQ refrigerado Y el país Debemos seleccionar el país al cual estamos incluyendo este nuevo servicio En este caso vamos a escoger igualmente Chile Con puerto Igual va al paraíso Y en tipo de carga Escogemos refrigerada Una vez que se tienen todos los registros La empresa puede revisar Si desea eliminar alguno O dejarlos todos En caso de querer eliminar algún servicio Únicamente se debe seleccionar en la opción De eliminar Y se debe confirmar la eliminación De esta forma Queda eliminado el servicio La siguiente sección Es la de facilitadores Las empresas Cada vez que actualizan sus servicios Es importante Que verifiquen Que la sección de facilitadores También esté actualizada Para ello Deben ir a Nuevo Y desplegar la lista de facilitadores Que ProComer Ha habilitado A cada una de las empresas En caso De que el servicio Que hayan incluido No esté contemplado Dentro de los facilitadores Que tienen Pueden incluir El nuevo facilitador Por ejemplo Si es una naviera Que está empezando A dar servicios De agencia de aduana Viene y agrega Agencia aduanal Y le da Actualizar De esta forma Ya va a quedar Como facilitador Además de ser Naviera Agencia aduanal En caso de querer eliminar Este servicio De facilitador Únicamente Le dan la opción Eliminar Y confirma la eliminación Esperamos que este instructivo Haya sido de provecho Para sus empresas Cualquier consulta Que tengan La puedan realizar Al 800 ProComer O al Info Arroba ProComer Punto com